DJ Hey tu, hey yo, quien tu, soy yo Presentando a todos los yaros, agárreme la p*** todos Hablan de bronca y no van a aguantar Si quieren guerra, que se forme Hablan de bronca y no van a aguantar Si quieren guerra, que se forme Son amigos son, llegaron los kilas y dispuestos a destruir Tus ojos fue pochinchosos que solo saben mentir Hacen mil las manos ya, los que no quieren matar y mal One by one, grupo de los kila, suena rotator, rotator Dale al enemigo que está bien flak, bien flak No tienen lírica, tampoco táctil, sus letras suenan bien aguantar Hablan de bronca y no van a aguantar Si quieren guerra, que se forme Hablan de bronca y no van a aguantar Hablan de bronca y no van a aguantar Si quieren guerra, que se forme Son amigos son, llegaron los kilas y dispuestos a detorar Sáquenlo de dones que vamos a disparar Vamos a matar a bugabar Hablan de bronca y no van a aguantar Tiran su bulla pero nunca pegan Los kila como siempre de number one Vamos con la cora a cantar Hablan de bronca y no van a aguantar Si quieren guerra, que se forme Hablan de bronca y no van a aguantar Amor shell gas W Gracias.